El ex presidente de México Felipe Calderón Ginejos Estuvo. Porque su negocio son las pipas, por lo que pidió al gobierno de la Cuarta Transformación que cumpla la ley y haga licitaciones porque en arca abierta hasta el justo peca. Calderón Hinojosa aseguró que las políticas de AMLO son un riesgo para México y puso como ejemplo el bloqueo de los maestros en Michoacán y la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM, se roba por OGT, por falta de incentivos legales. En la entrevista con Adela Michá, Felipe Calderón dijo que durante su sexenio en pocas ocasiones tuvo que sacar a la Policía Federal a la calle, y recordó que le tocó la crisis económica más fuerte de los últimos 60 años. ¿Qué dijo Calderón sobre la creación del Partido México Libre? Sobre el partido que busca registrar ante el Instituto Nacional Electoral, INE, junto con su esposa Margarita Zabala, dijo que prefiere intentarlo y fallara. Quedarse callado debido a que busca darle una oportunidad a los ciudadanos trabajadores para que participan en política, y agregó que cuando fue presidente pertenecía a un partido que en ese momento funcionaba. Hoy junto con la administración de la Ciudad de México, decidimos presentar la solicitud ante la de México para registrarnos como partido político. pic.twitter.com barra quezcov toscano ciclón, arroba ma barra baja toscano, januari 21, 2019 respecto a las firmas en contra de México Libre, dijo que tienen muchos enemigos, por lo que aseguró que estos cuates que ahora son mayoría no lo serán para siempre y detalló que a los radicales de Morena les preocupa que se organicen, como dice el dicho no me asustan leones, cuantimar ratones. El expresidente hizo un llamado a los ciudadanos para que apoyen su partido México Libre debido a que debe juntar 300 ciudadanos en cada uno de los distritos electorales del país o 3.000 personas en 20 asambleas estatales. Por lo que necesitarán 250.000 firmas y aseguró que se debe promover una asociación libre en un espacio de intolerancia brutal porque lo que se ha visto son, signos de intolerancia y autoritarismo muy perros. Asimismo, recordó que lo más difícil durante su sexenio fue la pérdida de sus dos compañeros que eran sus manos derechas, José Francisco Blake Mora y Juan Camilo Mourinho, agregó que otro momento duro fue el incendio de la guardería ABC y la explosión del Casino Royal en Monterrey. Finalmente, Calderón le comentó a Adela Micha que ganó su campaña presidencial defendiendo los logros de Vicente Fox y aseguró que la captura del Estado fue detenida en su gobierno. ¡Suscríbete al canal!